¿Me entiendes? Y yo soy un tipo que yo me he caracterizado porque yo represento a mi dominicano donde quiera que yo voy. Y todos los que son mis amistades saben que yo soy un tipo correcto, que yo soy un verdadero varón. Yo no soy de que una vieja chimosa, ni de que un tigre, ni que lleve y trae, ni nada. Por eso yo siempre estoy en mi lado y al que lo aparto no le doy break de nuevo. Jamás. Te moviste. Dividimos. Cruz y raya. Cuídese. Normal. Como dice Palin, el que me caga no me limpia. Si yo vuelvo y te albergo en mi corazón es porque realmente tú eras de los míos. Y tuviste tu error. ¿Me entiendes? Porque esto no es un asunto de arrogancia, ni de que falta de humildad, ni ningún mierda como esa. Porque aquí todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. A mí que nadie me venga con eso. Yo no encuentro a nadie de que arrogante porque nadie es para mí mejor que yo. Esos son mierda de que de inferioridad. Digo, no, fulano es arrogante. ¿Arrogante de qué? Va a seguir. Usted lo come mamáñema y yo soy otro tigre también. ¿Qué es lo que digo? Que tú eres arrogante. ¿Qué me importa a mí? Esos son flow tuyo. ¿Me entiendes? Esto se va una luz que se le está dando a los tigres. Y a todos esos periodistas que están hablando, díganle que esa bebida la vamos a vender. Para comprar un apartamento a par de ellos. Para cada vez que necesiten un albergue, lo muevan para allá. Normal. Lo quiero pedir a mi gente. Ustedes saben, me respeto. Y discúlpenme porque uno se tiene que esquillar con estos tigres. Porque es que es un trozo de tigres. Bárbaro. La vida entera van hablando mierda. Desde que uno salió hoy. Desde que las redes sociales. Twitter. En Twitter habladera de mierda. Instagram habladera de mierda. El Facebook habladera de mierda. Hi-Fi habladera de mierda. Cuando yo salí en el MySpace habladera de mierda. En la página Dominica Jepa habladera de mierda. El mundo RDA habladera de mierda. Siempre hablando mierda. Siempre. Si usted tiene un deseo de que alguien caiga en la ruina. O se muera. O lo que sea. Espera ese tiempo. Que ese tigre se muera. Y ya. Y usted se pone contento. Compró un pote. Y dice. Ya bloqueé. Que se murió ese tigre. Y ya. Y ya. Dejé de estar. Dique. Dique. Demostrando. Dique. 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 ¿Quién es el más güey? Más que yo. Coño. ¿Qué es lo que? Déjame el luz. Déjame el luz. Mi gente. Mis hermanos. ¿Qué es lo que? Déjame el luz. Estoy quillado. Con todos estos tigres. Me voy a beber la despensa hoy. La despensa me la voy a beber. Voy a sacar toda esta mierda de aquí. Que me la voy a beber hoy. Hoy voy a beber pila. Ustedes saben que es lo que pasa aquí. En verdad. Yo les voy a decir a ustedes ahora. Que dedican. A la tarea. De. Cuando ven chamaquitos que vienen de los barrios. Como nosotros. ¿Me entiendes? Jóvenes. Que nos superamos. Ellos tienen 60, 70 años. ¿Me entiendes? Azarando. Tienen 60 y 70 años azarando. Y nunca. Nunca. Feliz. Yeah, yeah. Dique. 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 Amborgeni. Mánito dejas tu miri miri que tú tienes siete caras. Tú lo quieres un alcohiri. Dique. Dique son los duros de la city. Pero tú lo quieres un lamborghini. Mánito dejas tu miri miri que tú tienes siete caras. Tú lo quieres un alcohiri. Yeah. Miren, 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 m Prenda falsa que es prenda que no son mía. Te está mamando en todos los coros, tu boca está derretida. Dice que son gantes, él con su flow. Se compara con JC, no llega en el JC Penney. Vale más que todo tu vida, un muñequito de mi tanny. Ustedes de esos cuartos tienen más cara que un penny. Ninguno sale conmigo, ni con Versus Benny Barney. Deja el Instagram en vivo, tu vida no interesante. Tú eres fanático lambón o cantante. Llega a melejar los cadenones. Tírale el líquido a los mujerones. Un par de tacks que a ti te la ponen. Y la cartera llena de condones. Baje con el flow, pican tocho. Baje con el flow, pican tocho. Baje con el flow, pican tocho. Si tu jeba se pasa, le rompo su bizcocho. Baje con el flow, baje con el flow. Baje con el flow, pican tocho. Baje con el flow, baje con el flow. Si tu jeba se pasa, le rompo su bizcocho. Esto es pa' los tigueres que gatan. Pa' la mami chula de Manhattan. Pa' los tigueres que se arrebatan. Si tú haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan. Ustedes ninguno me dan nota. Sol de Roma es un ching, no se nota. Trap on, pa' que te suba la nota. Y pa' que la mami dura a mí me mueva su margota. Con pila de humo, con pila de humo. Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo. Ron y yo le han flow como yo. Ninguno con pila de cotorra como agua viento en cubo. Llegamele. Y-I-M. Mírala. Ready pa' la calle y no le importa na' de lo que dice. No tiene hora. Allá hablale de dinero y de su flow, Victoria's Secret. Porque le gustan los viajes. Cabaco y tatuaje. Allá hablale de pasaje. Es que nada más sabe salir. Mucha buca y discoteca. A ella hablale de refill. Y de mucha buena feca. Sale y llega la hora que quieran porque a nadie ella respeta. Y se pone uno vestido y se le sale hasta la teta. Esa tapa nadie respeta. 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 Esa tapa nadie respeta.